¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! La noche fueron testigos de nuestra gran pasión La noche, las estrellas y al lunar Me oyeron ofrecerte mi canción de amor Y el corazón Solo Sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mujer No he podido olvidarte desde la noche Desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celo Solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro, y si te encuentro No vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Ni el cielo me acuerdes de aquel ayer Y si te encuentro, y si te encuentro Que salga la luna Que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Me llené de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Amor como el que me das Amor como el que me das Ay, 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 ay Mírame, mírame, quiero, me quiero Bésame morenita Que me estoy muriendo Por esa boquita Ten jugosa y fresca Tan coloradita como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo no muertas tan duras no seas golosa Y chupa que chupa que es más sabroso y dale una abraza a tu morenita Que me está diciendo y besa que besa la condenada Que ese modisco no sabe a nada y así me lo dice mi morenita Mírame quien me besa 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 mi morenita Besame morenita Besame morenita Besame Besame